Luna Tú que la ves Dile Cuánto le amo Luna Tú que la ves Dile Cuánto La extraño Esta noche Sé que ya está Contemplándote Igual que yo A través De ti Quiero Darle un Beso Tú que sabes De soledad Aconsejale Por favor De que Vuelva Convéncela Te ruego Te ruego Por favor Por favor Luna Tú que la ves Dile Dile Cuánto es Que sufro Que sufro Luna Y Dile que Que Vuelva Porque Ya es Mucho Dile Dile que Dile que Ella es A quien Yo más Más Quiero Más Quiero Oh Y Tú que sabes Por dónde Por dónde Va Ay Ilúmina Le Con tu Luz Su Sendero Porque Quizás No es Bueno No No es Bueno Quizás No es Bueno Y Dile Que La Quiero Yo Yo